Mañana tengo una cirugía, cirugía, cirugía y mañana tengo una intervención en la carita y me tienen que hasta coger puntos, entonces por ahí vi por las redes que a las personas que le sacan las malas del juicio o cosas relacionadas a los dientes, cuando toman jugo de piña no se les hincha la cara. Ese jugo de piña no sirvió. Soy Samantrux, está de noche pero tengo que hacer algo antes porque mañana como han de haber visto en mi anterior video ya estoy en el proceso de arreglarme los dientes y ponerme los braques, entonces mañana tengo una cirugía, cirugía, cirugía y tengo que estar mi cara bien pues porque mi cara es para los videos. Y entonces por si no se han dado cuenta me encanta decir entonces y mañana tengo una intervención en la carita y me tienen que hasta coger puntos, entonces aquí adentro y es muy probable que se me hinche y si así tengo cachetes imagínense si se me hincha o aparece el Kiko. Por ahí vi por las redes que a las personas que le sacan las malas del juicio o cosas relacionadas a los dientes cuando toman jugo de piña no se les hincha la cara, entonces lo vamos a poner a prueba, a prueba. Me voy a hacer un rico jugo de piña mañana, hoy y voy a tomar toda la noche hasta que me duerma y hasta que sea la intervención que voy a tener y después de eso vamos a ver si se me hinchó o no se me hinchó la cara. Ahí tienen que estar piloto para a ver si les sirve, si me sirve a mí también les sirve a ustedes. Así que voy a hacer el jugo de piña rápido porque no creo que no sepan hacer un jugo de piña socio. Así que empecemos. Tiene aquí la piña y como la nebrasca está en modo cadáver solo va a intervenir con la voz. Así que le voy a desnudar a esta chama para hacer un jugo encheve. Me he demorado una hora sacándole la cáscara a la casa de Bob Esponja y voy a licuar. Le ponen agua, azúcar y piña no creo que no se pongan por acá, mi joven está haciendo unos sándwiches así. Hacemos deseo. Yo aquí ya está el jugo ya. Mi hermana ha despechado y me voy a acabar todo el jugo que ha salido de la piña y a coerme todito. Y ya les voy enseñando hasta cuando me operen. Besitos. Junto. ¿Qué hubiera pasado? Voy a dormir tomando jugo de piña y me voy a levantar tomando jugo de piña y si de eso depende que no se me hinche mi cara. Gracias. Y me levanto a comer piña porque tengo la esperanza que no se me hinche la cara después de la cirugía. Lo que más tengo es fe. Hola amigos. Lo del jugo de piña es falso, parezco pelota. Samantha, Samantha irregular. Ya no quiero vivir a lluvia. Eh, pero estoy bonita. Aproximé de lejos. No me da risa. Ese jugo de piña no sirvió. Mentira, todo es mentira. No, todo salió mal y me arde la cara.